Bueno, pues ayer se lió, porque efectivamente se ha liqueado, que yo no sé estas cosas como pueden llegar a pasar, por eso digo que yo ya me creo que es mentira o no sé, tío. Bueno, vamos a ver. Este señor que veis aquí a la izquierda no es Alex El Capo, ¿vale? Es Aaron Garbut. Aaron Garbut es el director creativo de Rockstar Games desde 1996. Este tío no es un cualquiera. Tampoco es chincheto. Este tío lleva, este tío es probablemente el responsable de la mayoría de todas las carátulas que habéis visto de GTA hasta el momento. Este tío es uno de los grandes responsables de la dirección de arte, de los GTA, de cómo son los artworks, de todas las pantallas de carga que habéis visto. Este tío ha estado detrás y ahora mismo creo que es uno de los jefes de Rockstar North. Bueno, pues resulta, esto está mal, ¿vale? No es su hijo, esto es mentira. O sea, resulta que un amigo del hijo, no el hijo, un amigo del hijo fue a su casa, porque claro, el chaval tiene amigos y los amigos van a su casa como es normal. Pues pillaron el PC de este tío, pilló el chavalito, el PC del padre de su amigo y se puso a grabar la pantalla. O sea, yo estas cosas, es que, ¿no os parece como muy raro esto? Bueno, el vídeo no lo puedo enseñar, el vídeo está por ahí, es un vídeo muy corto de 7-8 segundos, pero graba literalmente el puto mapa. Lo graba con una vista aérea, porque está metido en el modo este de desarrollar el juego, ¿sabes? En una build muy, muy avanzada ya, madre mía, la iluminación. ¿Vosotros habéis fijado en la iluminación? O sea, cuando yo os dije que este juego se va a ver mejor que el Alan Way, todo el mundo me tacháis de loco. Os vais a cagar encima, ¿eh? Os vais a cagar encima, ¿eh? Lo digo muy en serio, nos vamos a cagar por las patas abajo con esto, ¿eh? O sea, lo poco que se ve grabado con un móvil a 480p y encima movillo, ¡mama la iluminación global! ¡Mama! O sea, ¡mama, mama! Tú espérate, tú espérate a tenerlo delante, ¿sabes? Pues bueno, esto ha sido a través de, ¿cómo no? TikTok, ¿vale? Porque el chavalito entiendo que se querría sacar unos likes o lo que sea. La cuenta, esto se confirma básicamente por esta foto que hace el chaval con Aaron Garbutt, en lo que parece ser una casa, ¿no? Es una cosa un poco rara. Y aparte, Rockstar ya se ha encargado de borrarle la cuenta de TikTok y de estar tirando los vídeos por todos lados. Pero bueno, ya hay gente que lo ha comprobado, ha hecho comparaciones con los liqueos del año pasado viendo edificios y tal. Es el GTA VI y es la primera vez que se ve en una versión muy, muy avanzada. Pero tiene, o sea, ¿esto cómo ha podido pasar? Pensadlo, ¿vale? O sea, tú eres Aaron Garbutt. Y para que os hagáis una idea de quién es este tío, este tío es el que lleva Rockstar North con otro, ¿vale? Uno de los cabecillas. Y es el director de arte de GTA III, Vice City, Manhunt, San Andrea, Liberty City Story, Vice City Story, GTA IV, Chinatown Wars, los dos DLC, el Red Dead 1, el DLC, Max Payne 3, GTA V y Red Dead Redemption 2. O sea, no es... Yo qué sé, no tiene un puesto normalito, no, no. Este tío es Jesucristo. Jesucristo dentro de la compañía. Y lleva desde el 96 encargándose... O sea, es el gran responsable de que nosotros relacionemos GTA a nivel de arte con esto, ¿sabes? Estos hardwares es que son suyos, ¿vale? Yo entiendo... No, a este tío no lo van a suicidar ni de coña, ni lo van a despedir. No lo van a despedir. Lo dudo mucho, tío. Lo dudo horrores. O sea, a alguna sanción quizá le cae o alguna reprimenda tendrá, pero yo dudo... No pueden echar a este tío. O sea, no pueden echar a este tío. No pueden, no pueden, no pueden. Es una persona muy importante, ¿eh? Muy, muy importante, tío. No lo pueden echar. No lo pueden echar. Entiendo que echarían a una persona que tenga un cargo menos tal, pero a este tío... Lo dudo, ¿eh? Lo dudo, lo dudo, lo dudo. Es que como echen también a este tío, ¿qué pasa con esta compañía, tú? Porque los cabecillas, ya sabéis que la mayoría no están. Y si también van a echar a Aaron... Es que Aaron Garbutt, o sea, que lleva desde eso, desde el principio. O sea, este tío, por ejemplo, cuando fueron esta gente a recoger... No sé qué premio recogieron los de Rockstar. Están de las pocas veces que aparecen en público. Aquí está. El Aaron Garbutt, este Sam Hauser, Dan Hauser y el Leslie Benzies. Estos dos de la derecha no están y estos dos siguen. Entonces, si a este tío también lo largas, ¿quién coño va a dibujar los árboles de GTA VI, tío? El Flam Molina, que no estaría mal, ¿eh? Pero coño, no puedes echar a chincheto de Rockstar. Así como así. Pero claro, mi pregunta es la siguiente. Siendo quien eres, yo me pregunto qué seguridad tiene su PC. Es que lo tendría que tener abierto, supongo, ¿no? O sea, a lo mejor se levantó porque se hacía caca. Estaba haciendo cosas. Se levanta a cagar en su propia casa, permitirle cagar. Y entra el niño con el amigo. Y el amigo, espérate, voy a grabar. O a lo mejor entra el amigo sin decir nada. Bueno, la cosa es, se dice, que ese vídeo que está rulando por ahí no es de ahora. Ese vídeo es de septiembre. Pero que el chaval lo ha subido ahora porque dice que subirlo antes no tenía sentido. Que ahora que ya se sabe cuándo va a salir el tráiler, que ahora tiene sentido subirlo. O sea, el niño actúa como The Grefg. Plan, planea las cosas de forma minuciosa, como si fuese creador de contenido o algo, ¿sabes? Plan, se espera el momento correcto para tocar la polla. Como Grefg. Hay un momento concreto en el que tú tienes que tocar la polla. Pues dices, ahora voy a tocar la polla. Ahora pega. En septiembre, ahora toco la polla. O sea, qué cojones, tío. Entonces, pues, ese niño está en un orfanato. Ese niño... Si los padres de ese niño fuesen españoles... Hostia puta, le meten una... Escúchame, de la colleja que lo meten lo hunden, tú. Vaya barbaridad. Tú imagínate que te traigan a tu hijo a casa y te digan, escúchame, este chaval acaba de liquear parte de uno de los productos de entretenimiento más esperados del planeta Tierra. Este de aquí. ¿Qué, qué? José Miguel, tira para arriba. ¿Sabes? Me lo imagino así. Tira para arriba que ya hablaremos. Es que ellos se valían, se valían. Al niño ese, pues, obviamente no le puede hacer nada porque es un niño chico. Pero... No sé qué consecuencias habrá, pero... Es que... ¿No os parece una historia muy turbia, tío? ¿No es raro? El amigo del hijo del director de Rockstar North ha filtrado un vídeo porque se ha metido en el cuarto del tío y ha grabado el ordenador. ¿Qué cojones, tío? O sea, ¿qué coño? ¿Os tiráis 10 años haciendo algo en secreto y ahora por la puta cara entra un niño de 10 años a tu cuarto? Es que no, es que es rarísimo, tío. Es que es muy raro. Han estado 10 años y nadie ha sabido nada. Y ahora llega un niño a dos días del trailer y te graba la pantalla del ordenador. Hermano, tú eres un PLL. No, no. La contraseña del nota de... La contraseña del ordenador que era GTA 6. Por la puta cara. Rockstar. Es que, no sé. Un, dos, tres, cuatro, cinco. GTA, un, dos, tres. Hombre, primero le preguntaría si ha grabado más. ¿Vale? En plan, solo ha grabado eso. En plan, ya que te mete, graba. O sea, eres un poco mongolo, la verdad. O sea, te metes en el dexto y graba 6 segundos. O sea, que otro te grabe y muévete con WSD bien por el mapa, graba cositas. Pero no, esto cagado. O sea, si vas ahí, ves... O sea, si nos tiene que meter en la cárcel, que nos metan en la cárcel, la perpetua. Pero no 6 segundos. No, no. Tú ponte a andar, intenta hacer lo que sea para controlar al personaje. ¿Sabes? Descárgate el OBS, gilipollas. Y me lo graba a buena calidad. Es que el niño es tonto también, tío. Si el otro está cagando, te sientas. OBS Studio. Es gratis. Te lo descarga. Pum. Captura de pantalla. Lo graba y me lo pasa por WeTransfer. O sea, es que encima de que lo hace, lo hace más. El puto niño, tío. El padre cagando en 6 segundos. Te imaginas, se levanta. Se levanta y ya está sentado otra vez. Oye, ¿cuántos de los que estáis aquí pensáis que esto es marketing, tío? ¿Cuántos? Pero claro, es que les hace falta más marketing. Es necesario, tío. Más todavía. Es que no hace falta. Ya os digo, yo no puedo enseñar el vídeo en sí. Es un vídeo muy corto. Pero obviamente entiendo que ya mucha peña de aquí la habréis visto. De hecho, yo no lo había visto ayer. Y fue por vosotros que me enteré. Porque todo el mundo me lo ha empezado a decir. Así que entiendo que la mayoría de la peña ya la habréis visto. Porque esto habrá rulado por TikTok y por Twitter y por YouTube y por todos lados. Lo poco que se ve, yo creo que estaréis de acuerdo en que se ve increíblemente bien para las condiciones en las que se ha grabado. Y teniendo en cuenta que es una biblia antigua que todavía le faltan dos añitos o añito y medio. A nivel, por lo menos, de iluminación es una puta locura. Es una barbaridad. Entonces, el cielo se ve increíble. No, no, o sea, se ve muy bien. Se ve muy, muy, muy bien. Pero claro, ya te digo. Esto es lo que ha pasado y ha sido una cosa rarísima. Pero bueno, tampoco pasa nada. Porque literalmente en dos putos días estamos aquí sentados viendo un tráiler. Espérate, ¿en dos días? Sí, sí, en dos días. Quedan dos días, señores. Dos días, tío. El mapa. Hostia puta, pero este es nuevo, ¿no? Tiene más sentido. Además, con el lago en el medio. Tiene más sentido este que el que estaban haciendo los leakers de lo que estaban pillando de lo que se leakéó y tal. Le hicieron el mapa. Este tiene bastante más sentido, ¿eh? ¿Cuánto crees que costará? Y yo, ¿80 euros? Como todos los juegos. 80 pavos. O 70, no sé. 80 entiendo que será, ¿no? Porque me ha costado 80 pavos, tío. No sé por qué la gente se piensa que esto va a costar 120 euros. Fumáis cada porro. Esto va a costar 80 pavos. Y la edición coleccionista costará 200 o la especial 120, lo típico. Pero la edición normal, 80 euros. Como todos los videojuegos. No creo que esta gente coja y diga, venga, el juego base es 100 pavos. Además, creo que no pueden, ¿no? ¿No hay un límite? ¿Pueden ponerle el precio que quieran? Creo que no, ¿eh? Creo que no pueden vender un videojuego a más de 80 euros. Creo que su límite es 80 pavos en la edición estándar. Y ediciones especiales y coleccionistas, sí. Pero la estándar tiene que costar lo que cuestan todos los videojuegos, ¿no? No sé si, ¿no? ¿Los pagan? Hombre, ya ves. Los pago yo, vamos. O sea, los paga todo el mundo. O sea, eso te lo venden a 100 pavos y hay gente que hace malabares. Espero que no lo hagan, ¿eh? Sería muy Apple, por su parte, la verdad.